Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales itelatino.net, aquí en directo en tecnowebinars.com y patrocinado por Avertec. Hoy vamos a hablar del BPM de IBM para el cumplimiento de FATCA. Me presento, mi nombre es Juan Alguacil, desde aquí las oficinas de Barcelona de la red de portales. Itelatino.net. Hoy nos van a presentar su herramienta y sus soluciones, la gente de Avertec, que tenemos con nosotros a Nuria Sánchez, que es manager de soluciones en Avertec. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Hola, buenos días. Y a continuación luego nos hará una demo José Azorín, que es manager BPM, así que luego Nuria le dará paso a él. Yo simplemente quería recordaros, antes de dar paso ya a nuestra aspecta de hoy, que podéis hacer las preguntas que queráis en el chat y al finalizar, pues bueno, haremos como de costumbre una ronda de preguntas y podremos solucionar cualquier duda que tengáis. Así que, Nuria, ya vemos tu presentación y te escuchamos perfectamente, así que todo tuyo cuando quieras. Adelante. Muy bien. Perfecto, pues empezamos. Buenos días de nuevo. Yo voy a contar un poquito la parte introductoria de FATCA y sus requerimientos, aunque la mayor parte de este seminario web va dirigido a la gestión de procesos y es José Azorín quien lo va a explicar con todo el grupo de detalles. Pero para posicionarnos, sí queríamos hacer una revisión conceptual de lo que implica FATCA. Pero antes de eso, queríamos presentarnos un momentito, dedicarme un segundo a presentarnos. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros formamos parte del grupo Avertec. Avertec es una compañía fundada en el año 97 y que estamos especializados en el área de inteligencia de negocio y dentro de este área, por supuesto, en la gestión de procesos, que es lo que hoy nos compete. Es una empresa, como decía, española, nació en España en el 97, pero luego se ha ido expandiendo y tenemos nuevas sedes desde el 2008 en Portugal, desde el 2009 en Brasil, en dos ciudades diferentes, en Sao Paulo y en Curitiba, desde el 2013 en Perú y nuestra última apertura que es en Mozambique, en Maputo. ¿Quién es el otro protagonista de esta presentación? Pues obviamente el BPM de IBM, que es la herramienta con la que se va a hacer la demo, la que os va a explicar José Azorín. Y bueno, esta diapositiva lo que quiere mostrar es que, ya se sabe, quien conozca la herramienta, pero que es una herramienta líder en su mercado, tiene más de 5.500 activos implementados, más de 800 business partners, líder en Gartner, líder en Forrester, número uno de cuota de mercado en BPM, etc. Todo esto, de todas maneras, lo comentará con más detalle José Azorín. Y yendo un poco al grano, a la parte de FATCA en sí, bueno, FATCA, ¿FATCA qué es? Pues FATCA o Ley de Cumplimiento de... Disculpa, un segundito. Vale, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Es una ley que se ideó, básicamente, para evitar evasión fiscal. Es decir, todos aquellos contribuyentes estadounidenses que están operando en el mercado financiero, pues el Senado calculó que se estaba produciendo una evasión fiscal de 100.000 millones de dólares al año, lo cual, pues obviamente es inconcebible. Para ello, se generó, se creó esta ley, que obviamente el objetivo no es España. Es decir, nosotros somos un porcentaje muy pequeño del interés de Estados Unidos. Los objetivos son paraísos fiscales como Suiza, etc. Pero está claro que la manera de obligar a esos países fiscales a firmar es aislándolos. Es decir, la mayor parte de países firma este acuerdo. Finalmente, estos países fiscales se verán obligados, en mayor o menor medida, a firmar algún tipo de acuerdo. De manera que, FATCA persigue un objetivo. Este objetivo, obviamente, es obligar a las entidades financieras a colaborar con el Tesoro Americano para identificar a esos contribuyentes estadounidenses que operan en el extranjero. Forzar a estos evasores a pagar impuestos y cumplir con la ley. Con esto, obviamente, se puede prevenir y luchar contra esta evasión fiscal. Y a cambio, para que no todo sea en exigencias, a cambio, Estados Unidos nos enviaría a España y a todos los países que han firmado este acuerdo de información recíproca. Es decir, contribuyentes, en este caso españoles, que estén operando en el mercado norteamericano y que deberían tributar aquí en España. FATCA no es una opción. Es decir, no es obligatorio, obviamente. Su cumplimiento no es obligatorio. Pero su no cumplimiento impone importantes perjuicios. Por ejemplo, la retención del 30%, sobre todo los pagos recibidos de fuente estadounidense. La inclusión en el registro de instituciones financieras españolas no participantes. La percepción de falta de transparencia, lo cual es muy importante porque está relacionado con el cumplimiento de otras normativas, como por ejemplo la de antilavado de dinero, etc. La conclusión es que es probable que el mercado financiero no quiera trabajar con entidades no participantes porque supone un problema. ¿A quién afectaría FATCA? Bueno, ya sabemos a estas alturas, obviamente, que FATCA afecta a todas las instituciones financieras, que incluye instituciones de depósito, de custodia, compañías de seguros específicas, entidades de inversión. Es decir, implicaría o afectaría, disculpad, toda institución financiera residente en España o toda institución financiera no residente en España pero que tenga una secursal ubicada en España. Hay algunas exenciones, como sabemos, por ejemplo, entidades estatales como el ICO, la CNMV, el Banco Central o productos con los fondos de pensiones y también una serie de entidades o productos que se consideran cumplidoras, que son las entidades financieras pequeñas con clientela local y algunos instrumentos de inversión colectiva. Salvo eso, todas las demás instituciones financieras están afectadas por FATCA. Este acuerdo entre España y Estados Unidos, que se firmó el 14 de mayo del 2013, es el modelo 1A y recíproco. ¿Qué significa esto? Aunque ya todos seguro que lo sabéis, pero bueno, significa que no son las entidades financieras las que se van a comunicar directamente con el Tesoro americano, sino que lo harán a través de un interlocutor, que en este caso es la agencia tributaria. Es la agencia tributaria quien se comunica con el Tesoro, es quien solicita la información a las entidades financieras y a quien le llegará la información recíproca desde Estados Unidos de los contribuyentes españoles residentes en Estados Unidos. Esta ley se resume, es muy fácil resumirla, no es tan fácil cumplirla, pero se resume de forma muy sencilla. Y hay tres pasos esenciales, identificar, reportar y retener. Son tres procesos que son independientes, pero que la realidad, al llevarlo a la práctica, es que están extremadamente relacionados. La parte de identificación, las entidades financieras están obligadas a identificar a aquellos de sus clientes, que por una parte hay que diferenciar entre personas físicas y entidades. Por una parte, personas físicas estadounidenses o residentes fiscales en Estados Unidos. Y por otro lado, identificar determinadas entidades estadounidenses. Una vez que hemos aplicado los indicios y vemos que encontramos algún positivo, porque la aplicación de indicios es relativamente sencilla en el sentido de que están perfectamente determinados dentro de la normativa. Pero, si encontramos algún positivo, la normativa nos obliga a obtener renuncias. Es decir, buscar, por ejemplo, en el caso de clientes individuales, si tienen un W8, si tienen un pasaporte no estadounidense, etc. Algún documento que verifique que esa persona no debe tributar o no es contribuyente estadounidense. Como decía, la parte de aplicación de indicios está muy bien determinada. Si una persona ha nacido en Estados Unidos, si realiza frecuentes transacciones con Estados Unidos, si tiene un teléfono de Estados Unidos, etc. Está muy bien determinado. Pero a la hora de obtener esas renuncias, a la hora de ponerse en contacto con el cliente para obtener la información adicional, para eso la normativa no dice nada. De manera que, cada entidad financiera, quien tiene que diseñar su propio proceso, saber cómo va a atacar a los distintos clientes, si a lo mejor lo va a hacer de manera diferente entre los clientes de alto valor o clientes de menor valor, si lo va a hacer de la misma manera, cuántas veces hay que ponerse en contacto con un cliente y no tener la información para considerarlo recalcitrante, etc. Entonces, esta parte es donde hay como una especie de laguna en la que cada uno hace las cosas como más o menos cree y donde es básico, coincido en esto, porque luego lo explicará José Anzarín, es básico para la parte de gestión de procesos. Aunque todo afecta, pero en esta parte concretamente es importante tenerla muy bien definida y muy controlada y que vaya mucha transparencia. Bueno, pues como decía, todo esto lo tenemos que cumplir, tanto para las cuentas existentes como para las nuevas cuentas. Y esto es lo que se conoce como la diligencia de vida. Segundo punto, reportar. Solo sabemos que la información que debemos reportar será el nombre del domicilio y el NIF estadounidense, el número de cuenta, el nombre y el número identificador de la entidad financiera obligada a comunicar esta información y el saldo o el balance de la cuenta. Lo que no existe a día de hoy es un formato realmente definitivo. Sin embargo, sí se sabe que habrá que verificar el contenido, que habrá que generar estos informes y crear procesos. De nuevo hablamos de procesos de envío automático y electrónico de estos informes, que también dependerán del tipo de registro de la entidad financiera. Por último, retener. Objeto de retención. Bueno, no voy a leerlo todo porque son muchos puntos distintos, pero intereses, dividendos, rentas, sueldos, perdón, dividendos, intereses a entidades no participantes, pago de ingresos brutos, etc. Lo que quiero hacer ver con todo esto son las implicaciones. Es decir, cumplir con FATCA, el primer paso es obtener la información necesaria para cumplir con FATCA. No es sencillo. ¿Por qué? Primero, porque la información no es tan único repositorio de datos, está esparcida por toda la entidad financiera y hay que recabarla. Primero, ver qué información necesito y luego buscarla. Luego, tengo que consolidar esa información. Esta información, de hecho, no hace referencia a un único tipo de entidad, sino que son clientes, son productos y son transacciones, porque tengo que hacer el sumatorio de los balances. Y como decía, consolidar toda esta información se puede convertir en un auténtico reto. Y esto conlleva un impacto. El impacto, pues lo primero, modificar los sistemas de entrada de datos. Esto, en teoría, ya debería estar hecho, porque según la normativa, para el 30 de junio de este año ya tendrían que estar modificados los sistemas de onboarding, con lo cual esto ya debería estar hecho, pero obviamente ha aplicado un esfuerzo. Hay que incluir la aplicación de los indicios en nuestros procesos, cuando procesamos los datos de cliente. Hay que consolidar, como decía, datos de múltiples fuentes para conseguir ese balance total. Hay que gestionar cuando encontremos algún positivo. Hay que obtener información adicional, esa gestión de casos, esas renuncias que deberíamos solicitar a nuestros clientes. Y todo esto hay que controlarlo. Todo esto son un montón de procesos que hay que controlar y en los que están implicados muchísimos departamentos dentro de la institución. O sea, no es sencillo. ¿Qué departamentos están implicados? Bueno, esto depende un poco de cada entidad financiera, su organización interna, pero en general va a afectar a departamentos de cumplimiento, departamento legal, departamento de IT y departamento de operaciones. ¿Por qué? Pues porque, como decía, tenemos que modificar sistemas, tenemos que consolidar datos, tenemos que incluir y validar la aplicación de indicios, gestionar sus positivos, obtener información adicional y todo esto afecta a muchas áreas dentro de cada empresa. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, la parte de adquisición y auditoría y consolidación de los datos, en los que, por cierto, es necesario asegurarnos que esos datos son correctos, va a afectar directamente al departamento de IT y al de cumplimiento. La modificación de los sistemas para acceder a esta normativa, pues esto ha afectado, obviamente, tanto a IT como a operaciones. La aplicación de las reglas o indicios en búsqueda de positivos de contribuyentes estadounidenses y la gestión de casos, pues afecta directamente tanto a cumplimiento como al departamento legal como a operaciones. Y, por último, el envío de informes final afectará a cumplimiento ilegal. Esto puede variar, como decía, de una compañía a otra, pero a grandes rasgos, estos serían los departamentos que estarían implicados como mínimo. ¿Nuestra solución? ¿Qué es a lo que venimos? Bueno, un poco recapitulando todo lo que hemos hablado, vemos que necesitamos una solución que, primero, hacer posible extraer la información de las fuentes implicadas, que sea capaz de consolidar esos datos de estas fuentes que son dispares, que no están todas en el mismo formato, ni siquiera en el mismo gestor de base de datos, que consiga preparar esa información para optimizar los resultados, reducir costes, el tiempo de investigación y desarrollo y aporte un valor añadido. Que aplique los indicios definidos, que gestione, volvemos otra vez a lo mismo, los casos en función del scoring obtenido, en función de la aplicación de los indicios, otra vez. Que distribuya, esto es muy importante, las tareas e informe a los departamentos apropiados. Una vez que nosotros hemos definido o hemos encontrado un positivo, se disparan una serie de procesos a la hora de solicitarle al cliente la información adicional necesaria y todo eso tiene que estar muy bien monitorizado. Además, aquí habría que aplicar las retenciones. Esta solución debería generar los informes y monitorizar todo este proceso. Bueno, pues a partir de este punto le voy a dar paso a José Azorín, que es quien va a explicar un poco más a fondo esta solución desde el punto de vista de la gestión de procesos. Hola, buenos días a todos. Yo soy José Azorín y voy a hacer la demostración de la herramienta IBM BPM, en este caso aplicada a procesos FAPCA. El objetivo es tener una visión general de cómo nos puede ayudar esta herramienta a trabajar con procesos, en este caso procesos FAPCA, pero bueno, podemos extender a cualquier tipo de normativa o a cualquier tipo de procesos en general. Antes de pasar a la demostración de la herramienta, simplemente un par de diapositivas para comentar un poco qué es BPM y cuál es su objetivo. En esta primera diapositiva veríamos lo que sería la operativa en una empresa o en cualquier tipo de empresa, porque al final en todas las empresas tenemos procesos. Un proceso no es más que una serie de tareas que tienen que completar unos usuarios determinados para cumplir un objetivo, ya sea por fabricar un artículo o vender algún producto o el tipo de proceso que sea. Aquí veríamos en la capa superior todos los departamentos que están trabajando en estos procesos, el servicio de atención al cliente, el departamento comercial, etc., y cada uno está realizando sus tareas. Como vemos aquí en la imagen, puede ser un envío de un correo electrónico con documentos Excel, generación de informes en papel, etc. Y por debajo tenemos todos los sistemas de la compañía que dan soporte a esta operativa, pues nuestro sistema RP, nuestro CRM, etc., todos los sistemas informáticos. En estos escenarios, ¿cuáles son los problemas que identificamos y que podemos solucionar con BPM? Pues en primer lugar que estamos trabajando con procesos informales. Nadie ha definido cuáles son las tareas que tenemos que realizar. A lo mejor sí que están definidas, pero no hay nada que esté controlando que realmente esas son las tareas que estamos realizando y en el orden correcto y los usuarios correctos. En segundo lugar, tenemos dificultad para controlar lo que está pasando, qué usuario está completando cada tarea, si realmente la está completando en el momento que debería, en los tiempos que debería, etc. También podemos tener un flujo de datos entre los sistemas de la capa inferior impreciso, incompleto, porque no hay ninguna herramienta que esté controlando la información que tiene que ir a cada sistema o incluso que automáticamente esté enviando toda la información que necesita cada uno de esos sistemas, sino que estamos delegando a los usuarios ese envío de información a los sistemas. También podemos estar perdiendo la captura de eventos de negocio, situaciones que se producen conforme se juntan los procesos, que pueden ser interesantes de cara a negocio, por ejemplo, que una tarea que se debería completar en un día pues lleva dos días abierta y no se ha completado. Entonces, sería un evento de negocio que sería interesante capturarlo para lanzar una situación de excepción y completar esa tarea lo antes posible. Porque, por ejemplo, podríamos tener SLA en nuestra compañía, que eso implica una penalización y estamos perdiendo dinero. Quinto punto, pues tenemos falta de visibilidad. No sabemos qué está pasando con los procesos, no sabemos cómo mejorar los procesos, no sabemos dónde están los cuellos de botella, porque no tenemos una herramienta que esté monitorizando todo lo que pasa con los procesos, todas esas ejecuciones, qué usuario completa cada paso, cuánto está tardando en completar cada paso, etc. Y al final, bueno, todo esto conlleva una falta de transparencia. No tenemos esa visión global de cómo están funcionando los procesos en la compañía. Con una herramienta BPM, como vemos aquí, colocamos esa capa de intermedia de procesos de manera que en una herramienta informática estamos codificando todos los pasos que tenemos que completar para llegar a nuestro objetivo. Y ahí estamos definiendo no solo los pasos, sino también qué usuarios los tienen que completar y también una estimación de tiempos en los que se deberían completar, los eventos de negocio que queremos capturar, situaciones excepcionales que se deberían tratar, etc. Aquí vemos que la herramienta BPM no intenta sustituir los sistemas que tenemos por debajo, porque si vemos en la capa inferior seguimos teniendo nuestro ERP, nuestro CRM, todos los sistemas y esta capa BPM se coloca como una capa intermedia que hace de coreógrafo de actividades. Sería como el frontend para los usuarios. Un usuario trabaja con otro sistema BPM y este sistema BPM automáticamente está capturando datos de los sistemas que necesita y también está enviando datos a esos sistemas en los puntos del proceso que corresponde automáticamente, de manera que esos usuarios finales no tienen que interactuar directamente con los sistemas, sino que únicamente con el sistema BPM. También en este caso FATCA también aplicaría esta capa que vemos también de gobierno de datos para preparar esa información, al final una capa de calidad de datos. ¿Qué conseguimos con esta inclusión de la capa BPM? En primer lugar, podemos direccionar el trabajo automáticamente. Nosotros hemos configurado los procesos que usuarios tienen que completar cada tarea y automáticamente el sistema, conforme se inicia un proceso, conforme hay una tarea pendiente de ejecutar, ya la va a enviar al usuario que corresponde. El usuario recibe un correo electrónico por la tarea, pero a una tarea que tenga que completar. No tiene que ir el usuario a los sistemas a buscar a ver si hay algo pendiente, sino que es el sistema el que te informa a ti que tienes algo pendiente. También ayuda a los usuarios a tomar las mejores decisiones, porque ya hemos configurado todos los datos que necesita en cada punto del proceso, entonces todo lo que sea posible ejecutar de forma automática lo va a hacer el sistema de manera que presente al usuario simplemente una decisión cuando hay que hacer una elección subjetiva, cuando el usuario tiene que participar para hacer una elección, pero el sistema ya le está aportando todos los datos que necesita. También estaríamos estandarizando la resolución de los problemas porque tenemos un proceso configurado que nos dice cómo hay que tratar cada solución. De esta forma evitamos, por ejemplo, que en una oficina de una entidad un proceso se realice de una forma y en otra oficina se realice de otra forma. Estamos haciendo que en toda la compañía los procesos se ejecuten siempre de la misma manera. Como decía al principio, no estamos sustituyendo los sistemas que ya tenemos, sino que los estamos reutilizando. El sistema de EPM lo que hará, como decía antes, es capturar los datos o recuperar los datos cuando necesite y enviarlos también a los puntos del proceso que sea necesario. Podemos capturar eventos de ENOCE como los que comentaba antes, por ejemplo, cuando tenemos una tarea atrasada y que en esa situación envíe una alerta a un supervisor o que arranque una tarea de tratamiento de esa excepción. Con la herramienta de EPM también tenemos visibilidad en tiempo real, sabemos en todo momento los procesos que tenemos activos, en qué punto está parado cada proceso, qué usuario está trabajando con esa tarea. Tenemos toda esa visibilidad porque el sistema automáticamente está capturando todas esas métricas. Todas las reglas que tengamos definidas del sistema de EPM también las podremos modificar en cualquier momento para cambiar el funcionamiento del proceso y podemos hacer todo el gobierno de datos que comentábamos desde el principio. Al final, ¿qué beneficios principales nos proporciona una herramienta de EPM? En primer lugar, tener más eficiencia y más eficacia a la hora de completar nuestras tareas, tener también más control, mejora la transparencia o la visibilidad, porque vemos en todo momento, como comentaba antes, qué procesos tenemos activos, en qué punto está cada uno de ellos, qué usuario está trabajando. Podemos controlar los procesos porque podemos hacer reasignación de tareas, cambiar una tarea de un usuario a otro, cambiar las fechas de vencimiento para priorizar trabajo, etc. Y también nos ofrece agilidad para los cambios, porque la herramienta EPM está muy optimizada para que la inclusión de cambios en los procesos sea muy ágil. Al final, uno de los objetivos principales de las iniciativas EPM es conseguir una mejora continua de los procesos. Entonces, es fundamental tener agilidad para introducir esos cambios. Hasta aquí una breve introducción de EPM y ya vamos a pasar a ver en la herramienta esta demo de la solución aplicada a los procesos FATCA. En todo proyecto EPM podríamos identificar tres fases principales. La primera sería el diseño y la implementación de los procesos. La segunda fase sería el uso de esos procesos por parte de los usuarios finales. Y una tercera fase sería el análisis de las métricas que ha capturado el sistema EPM con el objetivo de optimizar los procesos. Después de esta tercera fase, descubriríamos unos puntos de mejora del proceso, de manera que completaríamos ese ciclo de tres fases y volveríamos a la primera para incluir esas pequeñas mejoras, volver a usarlo y volver a analizar el proceso y así continuamente ir mejorando el proceso. Entonces, esas tres fases son las que voy a mostrar ahora mismo con la herramienta para tener una idea general de todo lo que hace esta solución EPM. Voy a empezar con la herramienta de diseño para ver esa primera fase de cómo se modelaría un proceso, cómo se implementa los procesos. Después veremos cómo trabaja un usuario final en la herramienta con el portal de usuarios, simplemente con un navegador web o con un dispositivo móvil. Y luego veremos por último esa parte de análisis de KPIs y también del uso del optimizador para identificar esos puntos de mejora. Ahora mismo tengo aquí abierta la herramienta de escritorio, la herramienta de diseño, donde tenemos aquí en la parte izquierda la biblioteca con todos los elementos que tenemos y, en este caso aquí, todos los procesos que tenemos. Aquí tenemos una serie de procesos FATCA. Como sabemos, hay una serie de procesos automáticos, como puede ser el tratamiento del onboarding de nuevos clientes, también la diligencia de vida. También tenemos procesos automáticos como el envío de las comunicaciones a la agencia tributaria, etc. Y, por otro lado, hay unos procesos manuales en los que sí que tienen que intervenir usuarios, que es la gestión de casos. Cuando tenemos que solicitar información a uno de nuestros clientes o cuando tenemos que verificar si la información que tenemos es correcta. Aquí ahora mismo tengo abierto el proceso de tratamiento del onboarding de nuevo cliente, de tipo entidad, porque sabemos que es la norma de diferencia entre entidades y personas físicas. Y aquí tenemos lo que sería un diagrama de un proceso. Esto es notación estándar BPMN, la estándar para procesos. Y cada una de las líneas que vemos aquí corresponde a un rol, un grupo de personas que realizan una función dentro del proceso. En este caso, como es un proceso totalmente automático, el tratamiento del onboarding, vemos que solo hay un carril de sistema. De manera que todas estas tareas se ejecutan automáticamente sin intervención de ningún usuario. Vemos que este proceso se arranca con un evento, cuando nuestro sistema que registra a los nuevos clientes cuando nuestro sistema aparece un nuevo cliente, se lanzará un elemento que captura el sistema BPM y automáticamente arrancará este proceso. El primer paso del proceso será aplicar las reglas que determina FATCA. Esas reglas podrán estar implementadas en el sistema BPM, en una herramienta de reglas externas como ODM de IBM, o lo podremos tener a nivel de base de datos. En fin de cuentas, lo podemos tener en cualquier sistema que queramos. Esas reglas nos darán una salida para esta nueva entidad que se ha registrado, de manera que la entidad podrá estar implicada. Podrá ser sospechosa, en ese caso tenemos que pedir más datos, o podremos decidir que no está implicado. Vamos a ver, por ejemplo, esta actividad de tratar sospechoso, que en este caso es un subproceso. Esto que estamos mostrando es un ejemplo de proceso FATCA, no es que la norma FATCA nos determine que tenemos que ejecutar exactamente estas actividades. Esto es una idea general de cómo podrían ser los procesos FATCA. Cuando tenemos un sospechoso, en este caso, ¿qué estaríamos haciendo? Pues también automáticamente, en esta línea de sistema, estamos aplicando unas reglas de negocio para evaluar este sospechoso y determinar cómo debemos tratar este caso. Nosotros podemos tener varios niveles de tratamiento. A lo mejor si es un cliente muy importante, queremos hacer una gestión muy personalizada, que esa gestión personalizada puede ser seguida por una persona, puede ser a través de llamadas por teléfono, incluso con una visita presencial, etc. Y también podríamos tener un nivel más básico, que sería una gestión automática, en la que simplemente a lo mejor le enviamos una comunicación, un correo electrónico o una carta y esperamos una respuesta. Aquí en este caso tenemos dos niveles de tratamiento, pero podríamos tener todo lo que considerásemos. Voy a mostrar, por ejemplo, esta gestión automática. Como vemos aquí, únicamente hay una línea de sistema y tenemos una tarea en la que se enviaría a ese cliente un email y una carta postal solicitándole la información que dicen las reglas que necesitamos para evaluar si debe estar, si debe ser reportado el informe FATCA o no. Enviaríamos esta comunicación, el sistema quedaría esperando aquí a dos eventos. A que recibamos información a través de cualquier canal o que cumpla este temporizador, que es el tiempo máximo que estamos dispuestos a esperar e información por parte del cliente. Si sobrepasamos este tiempo y salta el temporizador, lo vamos a registrar como recalcitrante y se comunicará en el envío FATCA. Si nos hace llegar la información que le estamos solicitando, con esa nueva información la incluiremos en nuestra base de datos o en nuestro sistema de información de clientes y volveremos a aplicar las reglas con esa nueva información para ver qué resultado tenemos ahora. Y el resultado, pues, igual que antes, tendremos tres opciones. Que siga siendo sospechoso, con lo cual volveremos a enviar una comunicación con la nueva información que necesitamos. Puede ser que las reglas ya determinen que está implicado o que determinen que no está implicado. Esto, como decía antes, es un tratamiento totalmente automático. No interviene ningún usuario. Y aquí vamos a ver un tratamiento personalizado. En este proceso ya vemos que aparte de la línea de sistema para ejecutar esas tareas automáticas, tenemos también una línea de un equipo de personas. En este caso, aquí el nombre equipo. Aquí serían nuestros gestores que se encargarían de controlar esa comunicación con el cliente para resolver estos asuntos sobre FATCA. En este caso, tendríamos una tarea, la tarea inicial, que se presentaría a ese agente FATCA en la que nos informaría de qué está pasando con este cliente. ¿Por qué está pendiente? ¿Qué información necesita model? Para que este agente sea capaz de recuperar esa información. Ya sea, pues, enviándosela o solicitándosela por teléfono, que este cliente la envíe por correo electrónico. Todo esto es lo que tiene que definir una compañía, cómo quiere hacer esta gestión de casos, porque la norma FATCA no define cómo tenemos que hacer esta solicitud de información. La norma simplemente dice que tenemos que obtener todos los datos que necesitan, las reglas, para determinar si un cliente es sospechoso y también verificar que la información que tenemos está actualizada. Pero la norma no define cómo hacer estas tareas. Nosotros tenemos que decidir a nivel corporativo cómo queremos hacerlo. Entonces, bueno, ahora cuando pasemos a la parte de usuario final, cuando lo veamos ajustándose en el portal, veremos cómo se ha implementado esta actividad. Pero, bueno, a fin de cuentas, este gestor, cuando complete su actividad, podrá haber pasado dos cosas. Que haya conseguido información adicional de ese cliente, la información que nos faltaba, puede ser que la haya conseguido, de manera que vamos a volver a ejecutar las reglas, teniendo en cuenta esa nueva información. Y al igual que pasaba antes, tendremos tres opciones. O que siga siendo sospechoso porque nos falta más información, con lo cual volveremos a tener esta tarea a cargo del gestor FATCA para que vuelva a solicitar más información. Puede ser que no esté implicado o que esté implicado y lo marcaremos para enviarlo en el informe. La otra opción que tenemos es que este agente FATCA no haya conseguido la información que necesitaba del cliente. En ese caso, lo marcamos como recaltiterante y ese cliente se enviará en el informe FATCA. Esto que estamos viendo aquí es el diseño de los procesos. Cada una de estas actividades en la herramienta BPM tiene su implementación. Aquí entrando vemos cada actividad de qué está formada. Aquí, igual que antes, tenemos la paleta de herramientas para ir componiendo cada componente. En este caso, tenemos esta cajita María que es un formulario que también lo diseñamos con la herramienta. Aquí tenemos la paleta de controles que vamos añadiendo y vamos enlazando cada campo a una de las variables que interviene en el proceso, de manera que los datos que se introducen en cada campo se almacenen en esas variables y van avanzando a lo largo de todo el proceso. La herramienta está muy optimizada para que todos los desarrollos se puedan hacer con esta interfaz gráfica, de manera que hay que programar muy poco a bajo nivel y esto favorece que los cambios sean muy ágiles, como comentaba al principio. Vamos a pasar a ver cómo funcionaría a nivel de usuario final, cómo trabajaría un usuario final con esta solución. Cuando tuviésemos todos nuestros procesos definidos, todas las implementaciones hechas, publicaremos este proceso en un entorno de ejecución y un usuario, como decía antes, a través del navegador web o con un dispositivo móvil podría acceder a su panel de procesos y comenzar a trabajar. Este proceso de onboarding de entidad, como he dicho al principio, se arranca con un evento, no tiene ningún inicio manual, sino que cuando se detecta que ese registro de nuevo cliente en nuestro sistema que tengamos, el sistema BPM lo capturará y arrancará este proceso. El sistema BPM o este proceso no intenta suplantar a nuestro sistema de registro de clientes, sino que, como digo, está capturando ese evento de que ha aparecido un nuevo cliente. Entonces, para simular este proceso, lo que voy a hacer es con una pantallita simular que se ha registrado un nuevo cliente. Aquí tengo en el propio sistema BPM una pantalla de ejemplo, que lo único que va a hacer es pedirme unos datos y enviar una comunicación, un evento al sistema BPM para lanzar ese proceso. Entonces, como digo, esto es una simulación. Realmente esto debería pasar en nuestro sistema corporativo de gestión de clientes, pero como aquí no tenemos ninguno, lo voy a simular. Voy a simular que estoy registrando una entidad. Voy a colocar aquí todos los datos. Y, bueno, voy a poner aquí algún dato, por ejemplo, la dirección. Vamos a simular que se ha registrado un cliente con estos datos. Esto es lo que habrá hecho. Aquí voy a ir a la ventana de inspección donde veo todos los procesos que tengo activos. En esta herramienta veo que me ha aparecido un proceso de tratamiento de un board de identidad. Veo que está activo y aquí en la parte derecha tengo la lista de tareas que se han completado para esta instancia de proceso y cuáles están pendientes. Aquí vemos en el diagrama que tengo abajo donde está ahora mismo parado el proceso. Y aquí veo la lista de tareas que se ha cerrado la tarea de analizar entidad, que era la primera, y ahora mismo está en este subproceso de tratar sospechoso. Si entro en él, veo que se ha ejecutado la tarea de evaluar sospechoso y estas reglas de negocio me han dicho que para este cliente tengo que hacer un tratamiento personalizado. Y veo que estamos aquí en el proceso que estábamos viendo antes de gestión personalizada de una entidad y estamos aquí pendientes de que un agente FATCA complete esta tarea de solicitar información adicional. Como decía al principio, esta herramienta a la que estoy ahora, esta herramienta de escritorio, se utiliza únicamente para moderar los procesos, para implementarlos y también si queremos hacer esta monitorización de lo que tenemos abierto, de qué está pasando con las instancias, pero un usuario final no trabaja con esta herramienta. Un usuario final lo que hace es acceder a su portal de usuario que lo tenemos aquí. Voy a entrar como este agente FATCA que comentaba y en este portal es donde verá todas las tareas que tiene pendientes. Aquí vemos que nos ha aparecido, tiene pendiente una tarea que corresponde a esa instancia que acabo de arrancar simulando un nuevo cliente. Aquí veo que me aparecen los datos que hoy introducciono en el formulario. De manera que un usuario final de la herramienta BPM ya sea para el caso FATCA o para cualquier tipo de proceso que tengamos, un usuario final simplemente tendrá abierto su portal, este que estamos viendo ahora mismo y conforme están ejecutando el proceso le llegan a este portal tareas para completar. De manera que, como decía al principio, no tiene que estar buscando los sistemas y algo pendiente de realizar o cuál es la tarea más urgente, sino que el sistema automáticamente le esté informando de todo lo que tiene que completar. El usuario se limitaría a venir aquí a su portal y ir completando tareas según le van apareciendo. Aquí, para completar la tarea, voy a hacer clic en el título y me mostrará lo que nosotros hemos configurado que debe aparecer para esta tarea de solicitud de información. En este caso, está mostrando los datos que se han registrado para su nuevo cliente en esta sección superior. Aquí nos dice el sistema que está pasando en función de la aplicación de las reglas. Nos dice qué pasa con este cliente. Tiene una dirección postal estadounidense, con lo cual necesitamos obtener la siguiente información. Una declaración que certifique que no es ciudadano estadounidense o un pasaporte estadounidense o otra identificación. Entonces, el agente FATCA qué opciones tiene. Pues, estas que hemos configurado aquí. Como decía antes, esto ya es decisión de negocio cómo queremos implementar nosotros esta gestión de casos y las opciones que queremos dar al gestor. En este caso, tenemos las opciones de solicitar la información por email, de solicitar la información por correo postal. Este gestor podría llamar por teléfono al cliente y explicarle la situación y decirle que le envíe los datos. Pudiera ser que consiguiese más información, entonces nosotros abrimos a junto esa información a nuestra base de datos de información de clientes y aquí marcaría el gestor que se evaluase la nueva situación del cliente o podría marcar que no es capaz de comunicarse con el cliente o no es capaz de recibir información del cliente. Aquí también el propio GenteFatca si es capaz de recibir la documentación que nos falta la podría juntar directamente en la misma plataforma de BPM. Aquí podríamos ajuntar documentos porque la herramienta de BPM tiene incrustado un gestor documental basado en FileNet de IBM y podríamos incluir aquí mismo los documentos o directamente también mandarlos a cualquier gestor documental que tengamos corporativo en la compañía. Aquí cuando estamos completando esta tarea vemos también la parte derecha pues todo el historial de esta instancia de proceso qué es lo que ha pasado desde que se inició la instancia qué usuario ha trabajado en esta instancia qué tarea se han completado en qué momento del tiempo se completó cada tarea y aquí en la parte superior también tenemos acciones adicionales como por ejemplo puedes solicitar una ayuda con esta acción de colaborar podemos invitar a un usuario a que nos ayuda a completar este paso de manera que estas dos personas estarían viendo la misma pantalla y las dos pueden estar trabajando para completar esta tarea en este caso es muy sencillo el formulario pero en otros casos los que tenemos un formulario muy complejo que hay que completar muchos datos a lo mejor un usuario no sabe perfectamente cómo cómo completar cada situación y tiene que pedir ayuda también tenemos aquí opciones para bueno si queremos devolver la tarea al grupo de gestores porque nosotros no sabemos completar esta tarea si queremos ver pues sobre un diagrama del proceso tener una visión visual de qué tareas se están completando en qué punto del proceso global está para esta ejecución aquí vemos que dentro del proceso de onboard identidad tenemos una tarea que está dentro de su proceso de tratar sospechoso si entro veo que está la gestión personalizada y accediendo al proceso de último nivel veo que esta es la tarea hasta que tengo marcada en amarillo la tarea que tengo pendiente y aquí puedo tener una visión de qué tareas se van a completar después de que yo complete mi paso también haciendo clic en cada una de las tareas puedo ver qué usuario ha completado cada uno de los pasos en qué momento del tiempo lo completó por si tengo que pedir alguna información volviendo a la tarea voy a completarla en este caso voy a decir que por ejemplo el cliente no contesta no me quiere enviar la información o no soy capaz de ponerme en contacto con él he completado la tarea y aquí en mi lista de tareas se ha desaparecido porque he completado todo lo que tenía pendiente y me ha desaparecido ya no tengo ninguna tarea pendiente si vengo aquí a la herramienta de escritorio para ver qué ha pasado con existencia voy aquí a ver la lista de tareas que se han completado y veo que ya se ha cerrado esta tarea que está abierta de solicitar información y también se ha cerrado una tarea automática de registrar recalcitrante que es esta última que tenemos aquí si actualizo ahora aquí para ver el estado del proceso ya me dice que está el proceso completado con esta última tarea de registrar recalcitrante ha finalizado el proceso con lo cual se habría cerrado esta instancia vamos a ver también en el portal de usuario pues algunos informes que nos proporciona la herramienta para analizar lo que está pasando en tiempo real con los procesos y también para hacer un poco ese análisis de KPIs que comentaba antes para optimizar los procesos para ello voy a entrar con otro usuario administrador que tiene más más visibilidad sobre todos los procesos tiene más permisos para ver más métricas aquí bueno vemos que he entrado con otro usuario y cada usuario tiene aquí su lista de tareas voy a ir a ver la sección de informes la herramienta nos proporciona una serie de informes estándar que nos valen para analizar cualquier proceso porque trabajan con métricas estándar métricas como el tiempo que tarda en completar cada tarea el volumen de instancias que se abren de cada proceso los usuarios que completan cada tarea en este caso tengo abierto el proceso de rendimiento del equipo un usuario que tenga equipos a su cargo podrá ver qué está pasando con los equipos que le informan ver las tareas que tienen en qué estado está cada tarea reasignar tareas etcétera aquí voy a coger un grupo que tenga varias tareas por ejemplo este grupo de soporte no es un grupo del proceso que veíamos es un grupo de otro proceso pero aquí tenemos más datos para ver estos informes en primer lugar al entrar a este equipo vería la lista o el recuento de tareas que tiene ahora mismo abiertas este equipo y el estado en el que están las tareas el color rojo me indica que están las tareas vencidas es decir que se ha superado el tiempo estimado que habíamos determinado para esta actividad en riesgo quiere decir que hay riesgo de que venzan las tareas porque hemos superado el tiempo históricamente medio en completar ese tipo de tareas y si estuviesen en color verde significaría que está todo correcto todavía nos queda suficiente tiempo en el gráfico de abajo veríamos el número de tareas que estamos completando y que se están abriendo a lo largo del tiempo estas dos tareas que están abiertas como hace tiempo hace días que están abiertas no se muestran aquí en el diagrama tendría que seleccionar días y para atrás encontrar el día en el que se abrieron pero más interesante que esta visión general es esta otra en la que vemos la lista de tareas concretas aquí ya sí que vemos las dos tareas que están abiertas para este equipo vemos que tareas son vemos que el usuario la tiene asignada aquí en este caso la segunda la tiene asignada el usuario soporte 1 y en el caso de la primera tarea como no está asignada a ningún usuario me da la opción de asignarla a un usuario concreto de momento está asignado todo el grupo de usuarios de soporte aquí en la parte izquierda podemos filtrar las tareas que van a vencer en un día concreto que van a vencer la semana próxima y también nos informa que el sistema el estado en el que está cada tarea aquí vemos que esta tarea está vencida la primera y la segunda está en riesgo aquí como decía antes pues podría esta tarea que no está asignada de ningún usuario está vencida voy a asignarla a un usuario para que se cumpla lo antes posible aquí me aparece la lista de usuarios disponibles también podría hacer cambios en esta tarea como cambiar la prioridad de manera que al usuario le aparezca esa tarea con un simbolito indicando que tiene una prioridad más alta podría cambiar la fecha de vencimiento podría colocar esa fecha de vencimiento más a futuro o más cercana para que el usuario tenga que completar antes como vemos aquí esta banderita me está indicando que esta tarea tiene una prioridad más alta este mismo simbolito aparecería en las tareas del portal de usuarios que veíamos antes la sección de trabajo para que el usuario tenga la visión de que esa tarea es más importante y tiene que completarla antes aquí también en la lista de la derecha tendríamos la lista de usuarios que están incluidos en este grupo de soporte nivel 1 en este caso solo hay uno pero que tengamos varios y yo clicando en cada uno de los usuarios filtraría esta lista para ver las tareas que tiene asignado cada uno de los usuarios esto será la operativa de un jefe de equipo con las tareas que tienen todos los usuarios que le informan también tenemos otro informe para analizar el rendimiento del proceso en este caso yo aquí vería todos los procesos para los que se ha confirmado que yo soy el usuario responsable y puedo analizar qué está pasando con ellos en este caso por ejemplo voy a entrar en este de facturación que vemos que tenemos varias instancias hay dos que han superado su tiempo máximo de ejecución y hay una que tenemos a tiempo vamos a entrar en este informe para el proceso de facturación y en la visión general lo que estoy viendo es cuántas tareas tengo abiertas en el estado en el que está cada una pero en cuántas instancias el estado en el que está cada una de ellas y aquí nos informa del tiempo medio en completar las ejecuciones de este proceso aquí igual que antes también vería el volumen de tareas o de instancias que estoy abriendo y completando a lo largo del tiempo y en la parte de abajo vería un diagrama de Gantt para tener una visión rápida de cuáles son las tareas más costosas dentro de este proceso cada una de estas barritas representa una actividad dentro del proceso y la dimensión de la barra me identifica el tiempo que estoy tardando en completar esa tarea en todas las ejecuciones del proceso aquí vemos rápidamente que esta tarea de completar expedientes es la más costosa dentro del proceso si redujese el tiempo en completar esta tarea pues seguramente reduciría el tiempo en completar todas las ejecuciones del proceso y aquí en la parte derecha estoy viendo las instancias que tengo ahora mismo abiertas tengo tres instancias con su código de este proceso de facturación y al pasar sobre ellas vemos también los datos de negocio asociados a estas instancias haciendo clic en cada instancia pues podría ir a analizar lo que está pasando con cada uno de los con cada una de estas instancias ver la lista de tareas que se han completado que el usuario ha trabajado con ellas etc. y aquí en la vista de diagrama pues vería para este proceso de facturación que estamos analizando en qué punto del proceso están paradas las instancias ahora mismo solo hay tres instancias y vemos que están paradas en estas tres actividades tenemos una instancia parada en cada una de estas tres me aparecen aquí las tres marcadas con el simbolito rojo porque las tareas de esos tres procesos están vencidas la instancia aquí vemos una instancia que no está vencida porque está en verde pero sí que la tarea concreta que está detenida en esa instancia sí que está vencida así que se ha superado el tiempo que hemos determinado para completar esa tarea estos dos informes que hemos visto son informes estándar que viene con la herramienta y que como dije antes podemos utilizar para analizar cualquier proceso automáticamente el sistema está capturando métricas como decía antes pues el tiempo que tarda cada usuario en completar cada paso el número de tareas o de instancias que se abren todo eso lo captura el sistema automáticamente sin que nosotros tengamos que configurar nada de los procesos de manera que estos informes lo único que están haciendo es explotar esas métricas automáticas que captura el motor bpm aparte nosotros podemos configurar métricas personalizadas para cada proceso como podrían ser pues el volumen de sospechosos que tenemos en los procesos cuántos clientes estamos analizando cuántos se niegan a responder etcétera eso serían pues métricas o indicadores personalizados entonces nosotros aparte de los informes estándar podemos construir informes adicionales como en este caso estos informes para el caso de los procesos FATCA en los que podemos combinar esas métricas automáticas de tiempo de usuarios que completan tareas con las métricas personalizadas y podemos tener informes con los que vemos aquí pues ver la tasa o el volumen de analizados implicados a lo largo del tiempo diferenciando para entidades y para personas físicas cuántos estamos analizando cuántos son sospechosos cuántos son implicados aquí podemos jugar aquí ocultando series y demás y aquí otros ejemplos de gráficos pues por ejemplo los porcentajes de recalcitrantes de implicados de no implicados y para aquí estamos diferenciando entre entidades y personas físicas que está pasando con los sospechosos cuando estamos evaluando los sospechosos aquí vemos que la mayor parte de los sospechosos son no implicados aquí en función de lo que nos dices en estas métricas y vemos que tenemos pues muchos recalcitrantes tal vez tenemos que invertir más esfuerzo en tratar de obtener información por parte de los clientes en esa gestión personalizada de los casos etcétera al final la idea es pues con estos con estos informes tanto los informes estándar como los personalizados por un lado tener una visión en tiempo real de qué pasa con los procesos para que un gestor pueda operar con los procesos pueda reasignar tareas pueda ver en todo momento qué está pasando con los procesos cómo se comportan y también poder hacer ese análisis es de cara a la optimización de los procesos de intentar identificar puntos de mejora de los procesos para ir obteniendo ese objetivo de mejora continua aparte de los informes para conseguir esa mejora de los procesos tenemos la herramienta de optimización que es lo último que voy a enseñar aquí en la herramienta de escritorio tenemos la sección de optimizador y esta herramienta nos permite hacer varios tipos de análisis aquí en la parte izquierda podemos ver que nos permite hacer un análisis histórico es decir coger las ejecuciones de los procesos de los últimos tres meses del último año del periodo de tiempo que nosotros queramos y ver cómo se ha comportado el proceso aquí estaríamos analizando métricas reales todas las métricas que ha capturado el proceso también podemos hacer simulaciones por ejemplo cuando hemos diseñado el proceso todavía no lo hemos puesto en producción pero queremos ver cómo se comportaría por ejemplo suponemos que tenemos un proceso con 10 actividades tenemos los tiempos estimados que vamos a tardar en completar los procesos y tenemos el volumen de usuarios que va a haber en cada equipo del proceso entonces podemos ver cómo se comportaría el proceso también podemos introducir un cambio pues si añade un usuario a este equipo ver cómo se comportan los tiempos ver si nos merece la pena o no también podemos hacer comparaciones comparar un histórico con una simulación por ejemplo coger el histórico de los últimos tres meses y compararlo con una simulación que tenga los mismos datos pero añadimos un usuario más en un equipo y vemos si la reducción de tiempo que nos supone el añadir ese usuario nos compensa con la reducción de tiempo que estaríamos obteniendo y ahí sí que veríamos en ese caso sí que estaríamos viendo qué habría pasado en los últimos tres meses si hubiésemos tenido un usuario más bueno en este caso tengo aquí una simulación como esto no es un proceso real que está en un entorno de ejecución lo he simulado he colocado unas cuantas ejecuciones y vamos a analizar por ejemplo el proceso de gestión personalizada de los sospechosos aquí la herramienta me informa parte superior tenemos en primer lugar un informe textual tenemos la tendencia a lo largo del tiempo de las duraciones el número de instancias que se están abriendo los tiempos máximos mínimos y medios en completar las instancias de este proceso la lista de KPIs que yo tenga definidos para el proceso en este caso pues aparecen de ejemplo unos de coste calculados en base al tiempo que tarda en completar cada tarea y el coste por hora de los usuarios que trabajan en cada tarea esto es un KPI estándar aquí podríamos añadir todo lo que quisiésemos y en la parte de abajo tenemos la lista de actividades de este proceso y un análisis de pues el número de tareas que se han completado que están abiertas análisis de tiempos cuáles son los tiempos mínimos, medios y máximos en completar cada tarea del proceso y diferenciando tiempo de espera y tiempo de ejecución el tiempo de espera es el tiempo que está una tarea abierta en el portal de usuarios esperando que un usuario la coja para completarla y el tiempo de ejecución es lo que tarda desde que comienza su ejecución hasta que finalice bueno más interesante que este informe es analizar las métricas sobre el propio diagrama del proceso aquí en la parte izquierda tenemos una serie de métricas que podemos analizar en este caso está seleccionada la métrica de vía de acceso camino de acceso y nos permite analizar qué camino han seguido las ejecuciones del proceso aquí vemos cada línea tiene marcado el porcentaje de instancias que han atravesado cada uno de los flujos vemos que del primer flujo tenemos el 100% de instancias porque no había otra opción pero cuando tenemos decisiones aquí sí que puede ser interesante analizar qué es lo que ha pasado por ejemplo en este caso cuando teníamos alguna información y volvíamos a analizar el cliente con los nuevos datos tenemos tres opciones que estuviese no implicado implicado que fuese sospechoso aquí estamos viendo qué porcentaje ha ido por cada uno de los flujos el 12% son implicados 20 implicados y 4% siguen siendo sospechos la herramienta también nos marca cada uno de estos flujos con un color y con un mapa de color de manera que el color más intenso representa un porcentaje más alto para esta métrica también podemos ver aquí si bajo aquí el umbral para ver la línea inferior que está marcada en color rojo nos aparece en color rojo porque está identificada en este caso como una vía de excepción es decir un camino que deberíamos tratar de evitar en el proceso porque estamos haciendo aquí que se vuelva a ejecutar esta tarea manual estamos haciendo que un usuario vuelva a perder tiempo en este caso el usuario consiguió información se ejecutaron las reglas pero el resultado de las reglas es que esa información es suficiente pero ideal sería que si hacemos una comunicación si estamos haciendo que una persona trabaje en resolver esta situación de obtener toda la información que nos falta de una vez pudiese obtener todos los datos no que pida información que espera que el usuario nos mande los datos y que las reglas sigan que siguen faltando datos pero eso aquí nos marca el proceso como que esto es una vía de excepción aquí de un vistazo veríamos que tenemos un 4% de ejecución que están pasando por una vía de excepción ya sería una posible mejora de este proceso intentar reducir este 4% al 0% para que un usuario no trabaje dos veces en la misma instancia de proceso relacionado con esta métrica también tenemos el informe de retrabajos donde nos marca de un vistazo rápidamente vemos que actividades se están ejecutando más de una vez para las instancias del proceso aquí efectivamente pues son los dos que estamos viendo antes también podemos hacer análisis de tiempos por ejemplo el tiempo total puedo ver pues por lo lado puedo ver inflaciones que porcentaje de las ejecuciones de cada tarea no están respetando los tiempos que yo definí como tiempos estimados en completar la la tarea en este caso las tareas automáticas como se completan muy rápido no están superando los tiempos estimados que definimos todas tienen 0% de infracciones pero esta tarea manual vemos que tiene un 93% de infracciones es decir en el 93% de los casos esta tarea de solicitar información no se está completando en el tiempo que hayamos determinado esto puede ser porque nuestra estimación no era real o porque realmente hay un problema en esta tarea y el usuario está perdiendo demasiado tiempo y habría que analizar porque se está produciendo esta información al final con esta herramienta estamos identificando puntos de mejora que debemos analizar para pues como decía antes introducir pequeñas variaciones en el proceso de manera que lo vayamos optimizando continuamente y bueno hasta aquí la demo que tenemos preparada ahora creo Juan que teníamos una sesión de preguntas efectivamente muchísimas gracias a Nuria y a José como bien dice él abrimos el turno de preguntas para que bueno si tenéis cualquier duda pues ahí tenéis el chat como se os ha indicado podéis escribir ahí en un en una ventana que pone preguntas ¿vale? y yo se las leeré a los expertos de hoy tanto por el tema del BPM de IBM como el tema de FATCA vamos en general cualquier duda que tengáis relacionada con el tema vamos a ver si hay alguna pregunta del público que veo que sí que hay alguna por aquí por ejemplo Antonio nos pregunta ¿dónde se puede obtener fórmula de cálculo del TIN el EIN o el SSN para validar la información que nos faciliten los clientes? bueno esta pregunta realmente está fuera de lo que sería la gestión de procesos una fórmula para validar el TIN si a lo mejor es más bueno en relación con con tema banca ¿no? quizás como lo veis no sé si Antonio quieres relacionarlo con el BPM con lo que nos ha mostrado José para que un poco te te solucione la duda si estamos hablando de validar por ejemplo campos como si fuera el TIN cualquier campo que tengamos el fórmula que estamos introduciendo en BPM la herramienta sí que nos proporciona la opción de incluir validaciones en campos de incluir script para hacer cualquier tipo de validación pero también contrastado con listas externas etcétera todo eso lo puede hacer la herramienta pero la forma de cuál es la fórmula para calcular el TIN pues la verdad no sé decirte la herramienta sí que tiene esas opciones para conectarse con cualquier sistema externo y hacer esas validaciones que tendremos configuradas ya sea como una regla de negocio en el propio BPM o en un sistema externo exacto o sea más bien eso para integrar un poco con otra herramienta que sí que lo pueda calcular o el propio BPM también lo puede calcular solo que nosotros tendremos que codificar esa regla la puede codificar en BPM o en cualquier otro sistema invocarla ya sea un motor de reglas externo o cualquier tipo de sistema que tengamos perfecto vamos a ver alguna pregunta más por ejemplo bueno vamos a ver si le da forma un poco más ruida a la pregunta desde nuestra parte queríamos preguntaros por ejemplo por vuestra experiencia puede haber clientes que implementen la herramienta de BPM a raíz de la necesidad que han tenido con FATCA es decir ya tenéis clientes que están implementando BPM por culpa o debido a que tienen estas necesidades de FATCA puede ser una relación directa si la herramienta final nos vale para gestionar cualquier tipo de proceso es decir la herramienta no se compra no se instala no se configura simplemente para proceso FATCA o para proceso X sino que me vale para gestionar todos los procesos que yo quiera puede ser que una compañía ya tuviese una iniciativa BPM ya tiene su herramienta BPM ya tiene sus procesos y aparte va a añadir los procesos FATCA porque ha surgido esta nueva normativa o puede ser que a raíz de esta nueva normativa adquiera la herramienta empieza a gestionar los procesos FATCA con esta herramienta y luego en futuro podrá aumentar el catálogo de procesos e implementar más procesos sobre la herramienta tenemos las dos opciones puede ser que subja la iniciativa a través de este requerimiento FATCA o puede ser que ya tuviésemos la plataforma anteriormente y podemos incluir los procesos FATCA la herramienta puede gestionar cualquier tipo de proceso de hecho cuando empezamos a diseñar procesos empezamos con un mapa en blanco y se empieza a diseñar el proceso del usuario o de la compañía porque un proceso por ejemplo de venta o de gestión de pedidos muchas compañías tendrán gestiones de pedidos pero cada compañía lo hará de una forma de manera que la herramienta lo que nos permite es definir el proceso concreto de nuestra compañía con nuestras actividades con nuestros KPIs y con nuestros eventos de negocio Perfecto Roger nos pregunta que habéis explicado un poco cómo va en sentido la herramienta de clientes nuevos para gestionar clientes nuevos pero sería bueno ver cómo la herramienta nos ayuda con clientes ya existentes si realmente voy a abrir por aquí el proceso que tenemos de ejemplo para clientes existentes será muy similar porque al final las tareas que tenemos que completar son las mismas solo la única diferencia es que la única diferencia es que para los nuevos clientes en el momento en que nosotros estamos configurados que en el momento en que se registra el nuevo cliente lo tenemos que tratar por eso se inicia el proceso con un evento automático en el momento que aparece ese cliente en nuestro sistema de gestión de clientes automáticamente para la diligencia de vida lo que hacemos es que periódicamente tenemos que ejecutar estas reglas sobre nuestra base de clientes existentes entonces aquí tengo este proceso para clientes existentes y será muy parecido en cada tanda de ejecución lo que haría el sistema es lanzar las reglas sobre todos los clientes que tengo en la base de datos esperábamos a que finalizase toda esa ejecución de las reglas sobre todos los clientes y estaríamos los resultados para cada uno de los clientes pues podremos tener dos situaciones o que sea sospechoso o que esté implicado podrías tener la otra la otra opción de que en este caso la tercera opción que es los no implicados no estamos haciendo nada con nada con ellos en el proceso simplemente estamos tratando para los implicados haremos una gestión de todos los implicados y para los sospechos una gestión de los sospechos estas tareas que van a ser pues exactamente las mismas que estábamos viendo antes un cliente cuando está implicado da igual que haya sido por el análisis online del onboarding o por el de la dirigencia de vida simplemente se va a marcar para enviarlo en la siguiente comunicación FATCA y los sospechosos igual ya sea por un nuevo cliente o por un cliente persistente en el momento que se ejecutan las reglas sobre él y se determina que necesitamos información para validar las reglas se arrancará ese proceso de gestión de casos para que un gestor se ponga en contacto con el cliente solicite la información cuando tengamos la información se vuelve a ejecutar etcétera perfecto hemos visto bueno el el BPM pues es integrable con bueno gestiona los procesos y a su vez se integra con otras herramientas como el RP como el CRM de las compañías como funciona esta integración digamos que es integrable con cualquier RP que tenga un poco sobre si coméntame José si al final como decía al principio BPM está pensado no para suplantar los sistemas que tengamos sino para comunicarse con ellos entonces la herramienta lo que tiene es una serie de conectores tiene conectores estándar por ejemplo para conectar a base de datos tiene ya complementos prediseñados de manera que los arrastramos en cualquier punto del flujo y podemos hacer una conexión a base de datos tiene componentes para conexiones a servicios web para conectar con bandejas de correo electrónico para conectar con FTPs con un LDAP ya sea para validar usuarios o para obtener información adicional de usuarios hay conectores para SAP por ejemplo para cualquier tipo de herramientas tiene una digamos un catálogo de componentes estándar y aparte bueno si nosotros conseguimos lo podemos extender si tenemos un entorno de integración bastante complejo lo más habitual es que tengamos un bus de integración de manera que todos los sistemas están conectados dentro de la compañía a través de ese bus de integración entonces en ese caso el sistema BPM lo que haría es llamadas a ese bus de integración que interconecta todas las herramientas perfecto y en ese ejemplo porque claro el BPM como has dicho se puede utilizar para bueno prácticamente cualquier proceso que tenga o procesos que tengan una empresa y puede ser infinitos y en este en este tipo de procesos en particular de FATCA ¿cuántos usuarios suelen utilizar el BPM y están relacionados con estos procesos? bueno al final realmente como estamos viendo aquí hay procesos automáticos que eso realmente no requiere la intervención de ningún usuario los usuarios finales trabajarían esa gestión de casos los procesos manuales aquí ya depende de la compañía decidir cuántos usuarios vamos a asignar a hacer esa gestión de casos en función del volumen de usuarios que tenemos en función del volumen de sospechosos pues cada compañía pues asignará más o menos recursos el sistema de BPM sí que nos va a ayudar después a reasignar esos recursos en función de los KPIs que extrae sí que nos dirá si tenemos suficientes recursos si nos sobran porque hay muy pocas tareas para los usuarios que tenemos si la mayor parte del tiempo están ociosos o si por contrario tenemos muy pocos usuarios y mucho volumen de tareas los tiempos de espera son muy altos porque tardamos mucho tiempo en coger las actividades etcétera al final para cada tipo de proceso nosotros configuramos el grupo de usuarios que trabajan para completar cada actividad ya sea para los procesos FATCA o para cualquier otro tipo de proceso la herramienta no tiene ningún tipo de límite nosotros podemos tener desde un usuario hasta miles de usuarios al final será la compañía la que decidirá cuántos cuántos que asignará cada grupo y la herramienta ya nos irá diciendo según las ejecuciones si esas asignaciones son correctas o hay muchas muchas desviaciones respecto a lo a lo que sería lo ideal perfecto y en cuanto a bueno ya sabemos que el mercado de BPM es bastante grande y hay herramientas bastante potentes dinos por ejemplo alguna diferenciación y algún punto a favor que encontrarías en la herramienta de BPM de IBM frente a otros competidores por ejemplo la herramienta de IBM está muy optimizada como decía como he dicho varias veces para que los desarrollos sean muy ágiles está muy preparada para que todos los diseños con la interfaz gráfica no tenemos que programar mucho a bajo nivel de otras herramientas en las que nosotros hacemos este primer mapa del proceso y después ya es programación en Java o en el lenguaje que sea de ese proceso es decir hacer un programa que realmente represente lo que es este proceso en cambio esta herramienta está muy optimizada como decía al principio para que yo todos los componentes con la paleta que tengo en la izquierda lo vaya diseñando incluso al nivel de formularios yo por ejemplo para modificar cualquier formulario aquí tengo mi lista de controles añado un nuevo campo que necesito en cualquier punto y diría que este campo está enlazado a una variable que he definido aquí del proceso que será la variable X y sin hacer nada más automáticamente con esto consigo que cuando se muestre esta pantalla del usuario en ese campo el valor que introduzca el usuario se va a guardar en esta variable del proceso y va a ir avanzando a lo largo del proceso dentro de esa variable no tengo que programar nada bajo nivel en cualquier punto posterior si yo quiero mostrar ese contenido pues volverás a colocar un campo en otra pantalla asignado a esa variable o utilizaré un componente de integración y diré que el parámetro que se pasa a ese componente de integración es esa variable que tiene ese dato como digo está muy optimizada para que los desarrollos sean muy ágiles también la parte de informes esta parte de informes que vimos es bastante potente no todas las herramientas nos permiten hacer este análisis en tiempo real todo lo que está pasando con las tareas de los equipos con los procesos también la opción de generar rápidamente estos informes personalizados y sobre todo la herramienta de optimización que veíamos al final esta herramienta de optimización prácticamente creo que no la tiene ninguna otra herramienta aquí donde veíamos todos los KPIs directamente sobre el proceso para identificar puntos de mejora y bueno aparte también toda la parte de conectividad que nos da el producto por ser simplemente de IBM toda la batería de conectores que nos incluye en el producto y también las opciones que nos da porque hay una opción advanced que nos ofrece IBM que directamente también nos incluye un bus de integración y en el bus sí que tenemos todos los servicios de integración que se nos puedan ocurrir para conectar con cualquier tipo de herramienta Perfecto y en cuanto al tipo de empresa que va dirigido este tipo de herramientas debe ser una empresa de un tamaño mínimo pero realmente ¿cómo lo ha dicho? Realmente no hay ninguna limitación porque al final como decía al principio todas las empresas tienen procesos y tenemos un sistema de licencias que podemos comprar el producto en función de los usuarios que la vayan a utilizar si solo tenemos 5 usuarios que van a participar podremos adquirir una licencia muy básica muy barata si tenemos miles de usuarios será una licencia más cara al final se puede licenciar por volumen de uso y respecto al volumen de la compañía como decía todas las compañías tienen procesos aunque sea nosotros tenemos empresas de decenas de empleados que están utilizando la herramienta tienen una licencia para el uso que necesitan para pocos usuarios y les ayuda igualmente igual que si fuese una compañía más grande al final consiguen moderar sus procesos de negocio consiguen ejecutarlos de la forma más óptima y consiguen optimizarlos que además optimizando los procesos cuando la empresa es pequeña hay muchas más posibilidades de crecer claro de hecho nosotros tenemos clientes al final bueno hay varios objetivos de optimización hay clientes que quieren pues tener menos gasto digamos de personal quieren optimizar los procesos para que sean más automáticos también tenemos otros clientes los que lo que necesitan es que esos usuarios que tienen no quieren recortar la plancia pero los usuarios que tienen quieren que sean capaces de hacer más trabajo son empresas pequeñas muy especializadas a lo mejor tienen muy pocos trabajadores o es muy difícil encontrar trabajadores especializados en esa materia entonces les interesa que los procesos sean lo más óptimos posibles más ágiles para que esos pocos usuarios que tienen sean capaces de completar el máximo número de tareas posibles perfecto pues no hay más preguntas por parte del público así que bueno primeramente agradeceros a los asistentes que han estado en directo con nosotros muchas gracias a todos y como no agradeceros también a Nuria y a José este ratito que habéis estado con nosotros con vuestras herramientas muchas gracias a vosotros así que nada estaros atentos en internetwebinar.com para bueno futuros eventos de Avertec y en demosdesoftware.com tendréis en breve la grabación con su webinar así que de todas formas recibiréis cada uno de vosotros el link a esa grabación así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión gracias hasta luego a la próxima ocasión Gracias por ver el video